Un par de sujetos fueron perseguidos de un municipio a otro, luego de que fueron sorprendidos cuando recién habían robado un vehículo en color blanco, sobre la calle Zaragoza el cruce con niños héroes en Tlaquepaque. En la persecución participaron policías de Tlaquepaque, Guadalajara y elementos de la Secretaría de Movilidad. El vehículo logró ser interceptado en el cruce de Río Labarca y González Gallo. Los presuntos delincuentes son dos hombres de entre 25 a 30 años, los cuales quedaron detenidos para definir su situación legal e investigar si están involucrados en más robos de vehículos. Con imágenes de Enrique Robles, reportó para Guardia Nocturna de Tráfico ZMG, Armando Parra.